Te ofrecí mi vida entera, mi vida entera Yo a ti te di Y pedí a cambio lo que fuera, nada más que fueras solamente para mí Sin mirar que me causaba tanto daño, yo fui feliz Mi corazón ha hecho pedazos, aún te siente muy dentro de mí Y después Mi paciencia terminó, que hasta el alma me dolió, cuando te dije adiós amor Aquí todo terminó, por eso es que yo me voy Que la suerte te acompañe y que te bendiga Dios Y sabes que chiquita, que Dios te bendiga Y arriba la familia Velasco Te ofrecí mi vida entera, mi vida entera Yo a ti te di Y pedí a cambio lo que fuera, nada más que fueras solamente para mí Aún conservo ese clavel, que me regalaste cuando te conocí Está en medio de un cuaderno, y él no lo sabe, que ya te perdí Y después Y después Mi paciencia terminó, que hasta el alma me dolió, cuando te dije adiós amor Aquí todo terminó, por eso es que yo me voy Que la suerte te acompañe y que te bendiga Dios Mi paciencia terminó, que hasta el alma me dolió, cuando te dile adiós amor Y después Gracias.